Chau, buen viaje Hacia el traslado de un CCR A la Bayol Buenísimo Para el Quito, a ver si La C651 Un espectáculo Un espectáculo Bueno, allá está el paso a nivel de la avenida Rivadavia Bueno, ahí arranca la locomotora GR12 La A614 Con coches CCR Creo que va hasta la Bayol A ver ahí R12 Chau Bueno, son los coches CCR Uno Dos Tres coches CCR Y bajo hasta la locomotora La C651 Muy bien Y este ramal Que en un tiempo fue de Sarmiento Ahora de Roca Y es el recorrido Acá a Edo Hasta Temperley Otros trenes siguen Hasta La Plata Bueno, está Por ingresar Otra formación CCR La número 19 Muy bien amigos Finalizo el video Por el día de hoy Le mando saludos a todos Y espero que les haya gustado el video Y si les gustó el contenido Suscríbanse en el canal Es una gran ayuda Saludos Mucha suerte